y sin tu mirada no podré seguir. Ey, ¿para dónde vas? Vengo a ver a Yola. ¿No está? ¿Seguro? ¿No me crees o qué? La verdad, no. Y prefiero ir a ver yo mismo. Ey, ey, espérate. Yo conozco a los tipos como tú, que nomás quieren pasar el rato con chavas como Yola. Pues estás equivocado. Yola es diferente a todas las mujeres y me interesa en serio. Sí, pues a Yola no le interesan los compromisos ahorita. ¿Cómo ves? Mira, ¿cómo dijiste que te llamabas? Erasmo. Mira, Erasmo. Estamos en igualdad de circunstancias, ¿sabes? Y cada quien puede hacer su lucha, así que Yola decida, ¿no? ¿Por qué no hacemos una cosa...? ¿Cómo dices que te llamas? Eric. Eric. Acompáñame una ocasión al gimnasio donde me trabajo. Nos subimos al ring y si en el primer round te venzo, pues ya no vuelves a buscar a Yola como es. Así que Lino fue a buscar a Anita. Sí, hace rato me llamó para avisarme que ya estaba con ella. Es que en la mañana se encontró con la noticia de que se había ido a casa de una tía. ¿Y eso por qué? ¿Por qué va a ser, amiga? Porque se fue al hospital a ver a Vanessa. ¿Cómo? ¿Lino estuvo en el hospital? Sí, anoche se salió como loco del bar, ni siquiera terminó la presentación. Entonces ya debe haberse enterado de que el esposo de Vanessa falleció. ¿Cómo que se murió? Ay, es que yo no quería que se supiera. No sabemos cómo va a reaccionar Lino y no quiero que se vuelva a hacer ideas con Vanessa. A ver, hija, tu hermano ya es un adulto y tiene derecho a saber la verdad. Ya sabrá qué hacer él. Sí, además ya le agarró mucho cariño a Anita. Eso no lo dudo, pero es que ella es como una enfermedad para Lino. Yo voy, yo voy. Hola, Yola, vine a invitarte a salir. ¿Y usted quién es? Un gusto, señor Prieto. Eric, un nuevo amigo de Yola. ¿Qué haces aquí? Bueno, es que me acordé de ti y quise decirle a tu papá que lo que necesite yo también soy médico. Digo, uno muy malo, por cierto, pero médico. Oye, Yola, ¿no le vas a ofrecer una agüita, Eric? Ah, sí. Gracias. Pero siéntese. Sí, gracias, señor. Oiga, ¿y usted no es el amigo del doctor Alberto? Sí, señor. ¿Y trabaja con él? No, ya no estoy en el hospital, ahora soy barman. También donde trabaja Paulino, ahí. Pues sí, es un cambio así como radical, ¿no? Sí, algo. Bueno, dirá que estoy loco, pero prefiero estar sirviendo tragos en una barra que la presión de urgencias. Y bueno, Marina, ¿cómo has estado? Yo muy bien, gracias. Por cierto, Alberto tenía mucha razón, el niño es hermoso. Es hermoso. Y muy sano. Nada que ver con su papá. Oye, Marina, ¿y por qué no quisiste confirmar la paternidad del niño? Oye, no seas netiche. Ah, perdón, sí, es algo que no me incumbe, pero las cosas pueden cambiar. ¿A estas alturas? Sí. De hecho, Alberto se siente muy triste al saber que abandonó un hijo que podría ser suyo. Lo que menos necesita Marina en este momento es que le estén recordando a Alberto. Mejor te vas, Eric. A ver, hija, no seas grosera con el muchacho. ¿No ves que es el mejor amigo del doctor Alberto? Sí, lo quieres justificar. No, Marina, yo no justifico a nadie. Sé que lo que hizo Alberto está mal, pero tampoco tú quisiste ceder. Además, tú fuiste la que decidió irse. Porque yo esperaba que Alberto confiara en nuestro amor, que al ver al angelito, pues, lo reconociera como su hijo. Pero no le importó. Cuando nació, ni siquiera lo fue a conocer. Pero lo conoció en el bautizo y dice que es hermoso. A ver, Eric, muchas gracias por las flores. Adiós. Perdón, Yola, es que la intención era invitarte a salir. No, Yola, no seas grosera con él. Él solo está diciendo lo que piensa. A ver, hija, el muchacho está hablando bien. Está hablando derecho. ¿Qué quieres, que hable a espaldas de nosotros? Muchas gracias, señor. Y perdón, Marina, si dije algo que no. Y una disculpa, Yola, pero si algo me ha enseñado tu amistad es a decir las cosas como las pienso. Pero, bueno, con permiso. Y... Por cierto, Yola, ponle agua dos veces al día y van a crecer muy bonitas. No, Eric, espérate. Vamos por un helado. ¿En serio? Digo, sí, está bien. Sí, está bien. Con permiso. Sí. Mi chiquito. A ver. No, Marina, yo no estoy justificando a nadie. Sé que Alberto hizo mal, pero tú tampoco quisiste ceder. Además, tú fuiste la que decidió irse. Ya regresé, mi hijita. ¿Por qué tan pensativa? Hola, ma. Es que vino Eric, el amigo de Alberto. Vino a buscar a Yola y ahí estuvimos platicando. Y tú qué tanto tienes que hablar con ese muchacho, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo en que a Yola le dé tanta entrada, la verdad. Ay, mamá, pero Eric es una buena persona. Ay. Bueno, ¿y qué tanto estuvieron hablando? Pues, me dijo que... que a Alberto le duele mucho toda esta situación. Sí, que... que le duele pensar que abandonó a un hijo que puede ser suyo. Un hijo que puede ser suyo. ¿De verdad le crees, hijita? No se fue con la primera mujer que se le apareció enfrente. Sí, mamá. Su novia es Lucrecia Zamudio. Es la hija de... de su jefe. Ay, peor tantito. Eso quiere decir que es un convenenciero, ¿verdad? No, no, no es convenenciero. Es... Ella es una doctora, pues, muy... muy guapa, es inteligente, es... es muy buena psiquiatra y muy amable. ¿Qué no ves que está ayudando a tu Oribio? ¿Mm? Ay, mi hijita. No sé, a lo mejor que lo está ayudando ahora... Hijita, por favor, ya deja de pensar en ese hombre. Te hace muchísimo daño. ¿No te das cuenta, hijita? ¿Eh? Él no abandonó a tu hijo, Marina. No quiso estar contigo. Ahora para él todo es muy fácil, ¿no? Qué cómodo. Sí, ya lo sé, mamá. Hijita. Nunca has estado a tu lado. Lo siento mucho, mi vida. Cuando más lo has necesitado, no estaba aquí. Ya olvídalo, mi vida. Pero, Erick, te gusta, ¿no? Ay, amiga, pues... No te voy a negar que tiene lo suyo y es muy diferente a todos los chavos. Ay, pero no quiero enamorarme. ¿Pero por qué, Yola? Que te enamores no significa que no puedas realizar tu sueño de ser abogada. Pues sí, pero imagínate que se me meten a la cabeza ideas como casarme y tener una familia. Pero entonces, ¿con Erasmo nunca te pasó eso por la cabeza? Ay, sí. Por eso lo mantuve a distancia. Ay, pues ahora no se me hace justo empezar algo con Erick cuando Erasmo siempre ha estado al pie del cañón. Pero Erick sí te mueve el tapete, ¿verdad? Te hace sentir cosquillitas en el estómago. Ay, no, 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 no sé. No me quiero complicar. Lo dices por mí, ¿verdad? Pues, en parte sí. Marina, tú tenías la ilusión de estudiar. Y, pues, te enamoraste y ya sabemos qué pasó. Esos sueños quedaron atrás. Y no te critico. Entiendo perfecto que Rafita, pues, es tu prioridad. Así es, Yola. Mi hijo está primero que nada. Y sí, puede ser que hoy tenga que hacer a un lado muchas cosas. Pero eso no significa que el día de mañana no las pueda realizar. Te digo la verdad. Es que no quiero sufrir. A veces quisiera ser como tú, sales a trabajar con una sonrisa y con una actitud positiva. Pero luego también te quedas callada y sé que lloras por Alberto. No me lo niegues. Sí, no. No te lo puedo negar, Yola. Tú me conoces muy bien. Es que, no sé, de pronto me llegan tantos recuerdos hermosos. Todas las cosas bonitas que me dijo, lo que pasamos juntos, todo lo que viví con él. Y después, ay, la realidad me pega una cachetada en la cara. Y yo entiendo que, que todo fue una fantasía. Todo fue un error, Yola. Alberto y yo nunca debimos enamorarnos. Ay, Dios mío. Yola, Yola, Yola. No se decide andar con nadie. Suerte con eso, ¿eh? Es cuestión de tiempo, mira. Dame una semana. A propósito, tuve la oportunidad de hablar con Marina. Conocí al niño. Está hermoso. Sí, te lo dije, ¿ves? Bueno, Marina dice que ni siquiera quisiste conocerlo. Eso lo dice porque no sabe que estuve en los cuneros. ¿En serio? ¿Y por qué no se lo dijiste? No tuve el valor de, de quedarme a conocerlo. Lo vi, y en ese momento se me vinieron todas estas imágenes de ya sabes quién. No lo puedo controlar. ¿Y por eso prefieres pensar que es hijo de él? Nunca lo vamos a saber mientras Marina no quiera confirmar quién es el papá. Pues, es lo mismo que le dije. ¿Qué le dijiste? Que, que si ella se decidía hacerse la prueba, pues, las cosas podrían cambiar mucho para todos. ¿Y qué te dijo? Pues, preguntó que si a estas alturas cambiaría algo, y por eso le dije que sí. Y también le dije de lo que te duele pensar que pudiste abandonar un niño que puede ser tuyo. Es que no lo puedo creer. ¿Cómo se te ocurre decirle eso? ¿Cómo? Cálmate, amigo, que todavía falta. Dios. También le dije que puede que tú te hayas equivocado, pero ella tampoco quería ceder. Y ella fue la que decidió alejarse. No, bueno, te fuiste hasta la cocina con eso. Pues, era algo que necesitaba decir. Disculpa si la regué. ¿Cómo lo tomó? Pues, se quedó callada y hasta me defendió porque yo la quería sacarme de la casa por metiche. Sí, eres bien chismoso. Eso todo el mundo lo sabe. Pero gracias por decirle cosas que a mí me hubiera gustado decirle. De nada, amigo. Y te digo algo. Marina, no te he olvidado. No te he olvidado. No te he olvidado. ¡No te he olvidado! Darksome Northwestern. Tcho días apreci contestados españoles. Nada, digo yo.